Hola amigos, ¿cómo están? Este, bueno, hoy es el decimoprimer día del año y es el primer video que hago del 2016 ¿Recuerdan aquellas cajitas que yo les enseñé a hacer con botellas cuadradas? Este tipo así como baladitas que después se doblaban en la punta Miren, yo las estoy utilizando, porque estoy armando el arbolito del PCB recién las estoy utilizando para guardar las luces que acá nos van a quedar perfectos para que no se rompan ni nada espero que puedan apreciar en este otro voy a guardar chirimbolitos en este otro también y después las otras cuadradas y esos que tengo también voy a hacer este un, no voy a poner los las cositas del pesebre acá tengo unas que yo les mostré, que les enseñé a hacer que hice unas cuantas y regalé muchas en navidad con los regalos esta es con una botella verde de sidra así que si tomaron sidra o chau que es de bien en frasco de plástico botella de plástico bueno, ahí tienen para acá este es mi pesebre no se puede apreciar mucho porque este es el arbolito que hice todo con bolsas de nylon ya les saqué las luces y algunos chirimbolos pero bueno lo que les quería decir era eso que las bolsitas que las cajitas que les enseñé a hacer las pueden utilizar también para guardar cosas para que no se rompan las cosas del arbolito, los chirimbolitos estos así estos este angelito lo hice también que se los enseño después en papel bueno los quiero mucho cuídense bye bye dedito arriba si alguien por casualidad ve este video y le gusta bueno, suscríbase compartan este comenten por favor comenten denle me gusta si les gustó si no les gustó también bueno bye bye nos vemos besito acuérdense que los quiero mucho